Comenzamos ya mismo con el desarrollo de las noticias. El ministro de Economía, Axel Kicillof, informó sobre acuerdos logrados con empresas productoras para retrotraer los precios al 21 de enero pasado. Entre otros acuerdos, el ministro indicó que sellaron justamente entre el gobierno y empresas del sector de la metalurgia, también exactamente del sector del acero. Primeros detalles sobre este tema. Se ha llegado a diferentes acuerdos. Que voy a anunciar en términos de los precios. Por un lado con insumos de uso difundido, muy importantes porque tienen que ver con los encadenamientos, eslabones de procesos industriales de lo más diversos. Por otro lado con electrodomésticos y electrónica. Y por otro lado con los bienes de consumo masivo incluidos en el programa de precios cuidados. Para los insumos de uso difundido, retrotraen los precios que habían aumentado porque estaban atados al dólar en algunos casos, al 21 de enero. En el caso de electrodomésticos y electrónica, se retrotraen los precios con un techo del 7,5% de incremento desde el primero de enero. En ambos casos pasamos a una fase de estudio del componente importado, de la situación de costo. Pero damos certidumbre sobre estos precios que hemos acordado hoy. Y en el caso de los precios cuidados, se ratifica. Tenemos que hacerlo otra vez también por la campaña mediática de que sin ninguna justificación marca que hay problema. No hay problema, no hay problema, se sigue cumpliendo, se ha ratificado esto con todas las empresas, tanto de comercialización como los proveedores que ponen los productos en las góndolas. Está perfectamente vigente con su abastecimiento todo el tiempo, tal como lo dijimos en el momento del anuncio, eso no implica 100% de cumplimiento en las 1.300 bocas de expendio de las grandes cadenas de supermercados porque le ha pasado a cualquiera que va a buscar un producto que pretende comprar y puede que no esté de Precios Cuidados o afuera de Precios Cuidados, esto se debe a la logística, a los stocks, pero el cumplimiento se ha mejorado muchísimo, se mantienen los precios acordados, se va a continuar trabajando para mejorar el abastecimiento y la señalización, que es otra parte del acuerdo, que estén marcados los productos correspondientes al acuerdo y a partir del lunes próximo se va a extender al interior del país. que era algo que también habíamos señalado que iba a ocurrir, eso va a ocurrir a partir del lunes.